José de Jesús Corona Rodríguez nació en 1981 en Guadalajara, Jalisco. Fue rechazado en la escuelita de Chivas antes de integrarse a la cantera del Atlas. Como toda buena madre, Doña María de la Paz Rodríguez conserva las playeras y guantes de los partidos más representativos de su hijo. Debutó con los Zoros en primera en 2003, victoria de su equipo 3x0 contra Veracruz. Tras su etapa con Atlas, en 2005 pasó a Tecos. Con los de Zapopan duró 4 años, logró un subcampeonato, fue ganando protagonismo y convocatorias a selección menor, asistió a Atenas 2004 como el arquero titular, llamó la atención de los equipos grandes, incluso fue refuerzo de Chivas en una Copa Libertadores, terminó fichando con Cruz Azul en 2009. Desde entonces ha sido un líder indiscutible en la máquina, tuvo una dura racha entre 2010 y 2011, donde su temperamento lo traicionó, primero una bronca en un bar que le costó quedar fuera del mundial, y luego un cabezazo brutal a un integrante del cuerpo técnico de Monarcas. Perdió dos finales de liga, pero ganó la Copa MX y una liga de campeones de la CONCACAF. En esta etapa celeste se colgó la medalla de oro en los Panamericanos de Guadalajara 2011 y los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Es habitual titular con selección mexicana mayor, donde tiene el récord de más penales atajados en la historia con 3. Otra marca es su racha de imbatibilidad en un arranque de liga, con 477 minutos sin gol. Chuy es uno de los arqueros más reconocidos en México, y a sus 35 años aún sueña con llegar a tope al Mundial de Rusia 2018. Él es José de Jesús Corona.